La mujer detrás de la famosa voz de texto a voz de TikTok, Jessie, dijo que hizo las paces con los creadores de la plataforma al usarle para decir cosas malas en la aplicación. Ella dice, En mi mente entiendo que esa no soy yo. Nunca dije eso, dijo la publicación. Así que está bien si eso es lo que la gente quiere hacer con su propia plataforma, pero ciertamente no es algo que yo diría. Dijo que puede separarse de Jessie, como se conoce su voz en la plataforma, porque es la parte de mí que vive en la aplicación y no soy yo quien dice esas cosas. Son los creadores de contenido los que lo dicen. La voz de Jessie y otras en la aplicación leen en voz alta el texto que escriben los creadores para que no tengan que grabar su propia voz. También es una función de accesibilidad que ayuda a los usuarios con despedaces visuales a comprender de qué se trata un TikTok. Si te gusta lo que ves, no olvides darle un like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales en Stream Media.